Los servicios de música en streaming frente a frente La competencia entre los servicios de música en streaming arrecia Durante los últimos años los usuarios hemos presenciado como la llegada de nuevas plataformas ha provocado que las que ya lidiaban en ese mercado tengan que mejorar su oferta para no perder competitividad Y esta escalada constante ha provocado que actualmente tengamos acceso a un abanico de servicios mucho más amplio con catálogos mucho más ambiciosos y modalidades de conexión de mucha más calidad La guerra entre los servicios de música en streaming ya no adquiere consistencia en su repositorio de temas musicales La mayor parte de ellos tienen más de 70 millones de canciones en sus servidores Por lo que su oferta musical ya no marca la diferencia Además la cuota mensual de acceso a cada plataforma tampoco les permite diferenciarse Porque la mayor parte de ellos toma como punto de partida una suscripción básica o gratuita Que eso sí, puede verse incrementada si queremos acceder a un repositorio de música sin pérdida de calidad y aumento de la misma La calidad de sonido está definitivamente en el punto de mira Esta última característica, la calidad de sonido es precisamente una de las que marca la diferencia entre unos catálogos capaces de colmar nuestras exigencias o la de la mayor parte de usuarios y además con un precio de acceso relativamente popular Es evidente que no todos los usuarios necesitan tener música con calidad de un máster de estudio y es muy razonable que así sea Porque para apreciar esas diferencias necesitamos disponer de unos auriculares o unos equipos de reproducción de muy buena calidad Aún así no cabe ninguna duda que este es el terreno en que los servicios han decidido plantarse batalla Hasta hace relativamente poco tiempo Solo Tidal o Cobuz, los dos servicios con pedigría audiófilo se esforzaban por atraer la atención de los usuarios que daban tanta importancia o más a la calidad de sonido en estos catálogos Pero el panorama ha cambiado y lo ha hecho radicalmente Apple y Amazon han movido ficha Sus servicios de música en streaming nos permiten acceder a canciones sin pérdida de calidad e incluso con la ya mencionada calidad de máster de estudio Apple ha anunciado hace unas semanas que los usuarios de su servicio Apple Music tendrán acceso a partir del próximo mes de junio y sin coste adicional a la música con la más alta calidad Tecnología de audio espacial y codificación con Dolby Atmos Pero esa calidad no se conforma con proponernos sonidos de calidad de CD 16 bits y 44 con 1 kilohertz Algunos temas musicales estarán disponibles también con calidad Insisto, de máster de estudio A más de 24 bits y 192 kilohertz La reacción de Amazon ha sido inmediata Muy poco después del anuncio de Apple El gigante de las ventas online anunció que ha puesto su servicio de Music a disposición de todos los usuarios de Amazon Music Unlimited sin ningún coste adicional Este servicio contiene más de 70 millones Insisto, más de 70 millones de canciones con calidad CD Y 7 millones de temas musicales con calidad de máster de estudio Así como temas codificados con Dolby Atmos Y 370 Reality Audio Que es una muy novedosa tecnología de sonido envolvente desarrollada por Sony Al igual o parecido al Dolby Atmos El órdago que acaban de poner sobre la mesa tanto Apple como Amazon es contundente Ofrecen a los clientes de sus servicios de Music and Streaming la posibilidad de acceder a millones de canciones con calidad CD Así como a un repositorio todavía no tan amplio de temas con calidad de máster de estudio Y todo ello pagando tan solo unos pocos euros mensuales Algunos de sus competidores solo nos proponen música comprimida y por lo tanto con pérdida de calidad Ante esta perspectiva no cabe duda de que es un buen momento para repasar que nos proponen los principales servicios de música en streaming a los que los usuarios tenemos acceso habitual y actualmente Esto es lo que tenemos que pagar por acceder a la música sin pérdida de calidad Como he mencionado unas líneas más arriba Estos servicios ya no se desmarcan por la cantidad de canciones que forman parte de su catálogo Tampoco por la posibilidad de utilizarlo sin conexión a internet por su habilidad a la hora de proponernos recomendaciones personalizadas o no Así como acceder a ideas directamente con anuncios o no Eso luego define qué plataforma preferimos y cuál utilizamos Las diferencias entre unas opciones y otras en esta área son minúsculas Aunque eso sí Eso no impide que los usuarios nos sintamos más cómodos con una interface o con otra de una forma más particular con el método que nos proponen para explorar cada uno de los contenidos En este terreno como es lógico mandan las preferencias de cada usuario y aquí las diferencias entre unas opciones y otras son casi imperceptibles La característica que ya se ha consolidado como una presentación diferencial capaz de incrementar el valor añadido de estos servicios es y va a ser su calidad de sonido En cualquier caso, las características que ya se han consolidado como una prestación diferencial capaz de incrementar el valor añadido de estos servicios es como hemos visto y será su calidad, insisto, de sonido Tidal y Cobuz apostaron desde un principio por esta estrategia porque ambos tienen una marcada vocación audiófila pero su posición se ha visto comprometida por el paso hacia adelante que han dado tanto Apple como Amazon Y es que estos dos últimos servicios, como hemos comprobado nos permiten acceder o nos permitirán acceder a todo su repertorio de canciones con una calidad, insisto Equiparable a la que nos propone un CD y en algunos casos muy superior 24 bits de resolución y una frecuencia de muestreo de 192 kHz equivalente a las grabaciones y a los masters de estudio Amazon ha confirmado que su nueva propuesta ya ha entrado en vigor y la de Apple lo hará aproximadamente en el próximo mes de junio No obstante, otras características que ambos servicios tienen en común es que las dos nos permiten escuchar más de 70 millones de canciones de cortes musicales sin pérdida de calidad y pagando una cuota mensual mínima Y esto nos invita a poner nuestros ojos sobre sus competidores La suscripción premio a Dizer que también es realmente irisorria solo nos permite acceder a un contenido, insisto, comprimido y con pérdida de calidad Si queremos música sin pérdida de calidad en esta plataforma no nos quedará más remedio que optar por la suscripción Hi-Fi que cuesta algunos euros más al mes YouTube, Music y Spotify por el momento no nos permiten disfrutar de su catálogo musical sin pérdida de calidad Y aunque este último Spotify ha confirmado que a lo largo de 2021 lanzará una nueva suscripción conocida como Spotify Hi-Fi Esta sí nos permitirá hacerlo Confiemos en que serán precios razonables al menos iguales a la oferta de Apple o Amazon Amazon y Apple no han puesto en una situación comprometida solo a Spotify, Dazer, YouTube Music, Cobuz o Tidal Y siempre nos queda Cobuz y Tidal como dos servicios de música en streaming debidamente adecuada a audiófilos que han apostado desde su puesta en marcha por la calidad de dicho sonido Ambos nos permiten acceder a música sin pérdida de calidad y también a un amplio repositorio de temas de calidad Master, insisto, calidad de estudio Punto de partida y cuyas condiciones quedan reflejadas en sus cuotas mensuales El doble de lo que nos piden Apple y Amazon, eso sí Cobuz nos da la opción de optar por el pago mensual perdón, por el pago anual completo y en esa cuota la cuota mensual se reduce pero sigue siendo una cifra sensiblemente más alta que las de sus competidores más aventajados La conclusión más evidente a la que podemos llegar después de revisar que nos proponen todos los servicios es que el movimiento que acaban de hacer Amazon y Apple no pone solo en una situación comprometida Spotify, Dazer y YouTube Music sino también a los ya mencionados Sidal y Cobuz Estas plataformas saben que la inercia de los usuarios juega a su favor Cuando llevas utilizando mucho tiempo un mismo servicio sea de música en streaming o de cualquier otro tipo no es fácil dejarlo atrás y cambiarlo por otro Las costumbres son las costumbres Y es muy probable que te hayas acostumbrado a su interfaz a su forma de organizar el contenido y a otras pequeñas menudencias Y que también que tengas tus propias listas de reproducciones y álbumes favoritos ya clasificados Y aunque también es posible importarlos desde otros servicios no es una tarea demasiado fácil y demasiado al abasto de todos Desprenderse de todo esto no es pan comido y los servicios lo saben mejor que nadie Sin embargo, si la oferta de otra plataforma es suficientemente tentadora habrá usuarios que piensen o pensemos en todo esto y decidan afrontar dicho cambio Spotify tiene a su favor una base de usuarios brutalmente enorme Según la propia compañía el pasado 31 de marzo tenía 356 millones de usuarios activos mensuales y nada menos que 158 millones de suscripciones de pago Evidentemente, el resto, gratuitos Son unas cifras impresionantes que posicionan a este servicio como la más exitoso de todos ellos Sin embargo, la fidelidad de los usuarios no está escrita en ninguna piedra como las tablas de la ley ni a favor de Spotify ni de ningún otro servicio y además es racionable y lógico que sea así Durante los propios meses será interesante comprobar si Spotify Spotify La suscripción con la que esta compañía nos propondrá acceder a su repertorio de música sin pérdida de calidad está a la altura de las circunstancias Deiser también está en una situación comprometida debido a que su suscripción Hi-Fi que es la modalidad que nos permite acceder a la música sin, insisto, pérdida de calidad cuesta algunos euros más de lo que nos pide Apple y Amazon y estas cifras no son despreciables YouTube Music era, si cabe, en una posición aún más delicada después de los últimos movimientos de sus rivales Actualmente la plataforma de Google no sirve música sin pérdida de calidad y en el horizonte no hay nada que nos invite a intuir que a corto o medio plazo nos va a proponer ir más allá de los 256 kilobytes que nos ofrece actualmente Aunque en el próximo evento de Google Hi-Fi quién sabe si quizá la compañía nos depare alguna sorpresa Insisto en el próximo evento de Google Hi-Fi saldremos de dudas La fidelidad de los usuarios no es crastegidita sobre Piedra insisto ni a favor de Spotify ni de ningún otro servicio Por último Tidal y Kibuz parecen sentir muy de cerca el aliento en el cocorote de Amazon Music HD Apple Music Estos dos últimos servicios ofrecen ya música con una calidad capaz de satisfacer a los audiófilos y clientes más exigentes por un precio sensible sensiblemente más bajo del que las suscripciones de Tidal y Kibuz con una calidad de sonido equiparable nos ofrecen No obstante estas dos últimas plataformas mantienen algunas bazas que no podemos pasar por alto La más evidente es su catálogo en el que abundan los géneros que más interés suelen despertar en la calidad audiófila como son la música clásica el jazz o la música antigua entre otras opciones Además proponen a sus usuarios contenidos adicionales que los menómanos solemos o suelen apreciar como artículos editoriales entrevistas eventos en vivo y descargas en alta calidad así como reseñas y añadidos propios de los LPs y de los CDs físicos Incluso han establecido alianzas con un gran y amplio abanico de marcas de componentes de alta calidad para incorporar de serie sus servicios Todo esto les da cierta preeminescencia ante algunos audiófilos y melómanos pero no deberían dormirse los laureles La competencia aprieta más que nunca y la batalla está abierta y va a ser cruenta y la batalla